El otro, tú vas, te lo voy a poner yo y... Lo quiero vosotros. Pero estas bolas así me quesió. Estas bolas nos voy a mostrar. O esas bolas son para ver quién gana. Sí. Y quién va acumulando más bolas. Sí, lo partió. Sobre. ¿Qué te viste? No, 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 no está en la gama, pero... Mira, ahí tienes para... Ya, ya viste a la nariz, mira. No, ya, si tú oye, porque si no, no me voy a jugar, porque si vas a empezar con tus trampas. Esta que está difícil, de todo, que no está mal, ya que sea difícil. Es un deporte, ya venlo. Es un deporte. Ajá, es un instrumento para un deporte. Y no sé, ya, es una pista, es todo. ¿Cómo es un deporte? No, porque es un deporte. Un deporte, que hacen la mayoría, lo hacen los ricos. Ah, no, eso es como una maqueta. Una maqueta es la que te piden en la primaria, cuando el sistema solar. No sé cómo se llama eso, de... No, pero tienes que decir cómo, por eso hay que cuidarse, mi hijo. Se llama... A ver, dime por lo menos es el deporte. No sé qué se llama eso, es una bola blanca. No, madre mía. No, 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 no es bola blanca. No hay bola blanca. Es un instrumento de un deporte que la mayoría lo practican los ricos. Por un mínimo diez deporte. No. A ver. Es ese de... ¿Gol? No. No. No sé cómo se llama. Es una de esas que pegan, pero como una picha pelotilla. Ajá. Es una... No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. No sé cómo se llama. No, hombre, hombre, amigo. Es que tienes que saber, porque esto es como decir, Sí sé qué es, pero no sé cómo se llama que nos pase el mesquito, pero bueno. Tienes que escondarte. Nunca vamos a levantarte una... Empieza con R. Empieza con R. Mejor quieras, para que es un loco al rato. R, 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 R. No, ya no me gusta que no va a cantar. ¿Cómo se llama ese instrumento? Si es el que lo que empieza con R es... Raqueta. Yo me dije si es una raqueta. No. 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 Mientras vos haces la gente en el dedo. No es mi maqueta. ¿Qué tiene que ver la maqueta con la raqueta? Madre. Si se nos olvida, se apunta a que me la lleva ahí. Márate de ahí. Márate de una. ¿Te traigo otra? Ahora, chéquense, no me da la fiesta que me va a dar, porque si no, no vas a ver, no me da la fiesta. ¿Es algo? Que me gusta dinero. ¿Vos con chile? Dale la fiesta. Es comida. Es comida. Ah, pastel. Es así de bonada, maestro. Ven, ven, ven. Ven. ¿Cuánto la traes, mamá? Hace para acá, porque estás muy lleno, por ahí estás preparando a acomodarte. Mira, a tres. Y todas las... ¡Tú lindas! ¡Tú lindas! ¡Tú lindas! A dos. Es algo que se utiliza para... No, porque es para allá. Porque ya tenés tu trampa, querías ver el celular, te dio que... No, así no... Por eso no avanzas, por eso no escribas el cerebro, porque no te vas a intentar. Es algo que se utiliza los pies. Algo que se utiliza los pies. Eh... Un parque para las patas. Sí, pero específicamente esa parte. Ven, lléveselas, ¿verdad? Uno... Un parque de los pies. Un parque de los pies. Tete. Pásenme los, tete. Eh, chanclas. Uno. Sí. Uno. Dos. Es algo deportivo. Tenis. Ajá, sí, tenis. Pero de qué tipo. Más de chanclas. ¿De qué tipo? ¿Unos? ¿Unos? ¿De cartón? No. ¿De cartón? No me degras. No, no, no. Es que... Es que... Por si él no está en el cerebro. Es lo que está haciendo. Es de pinche de... Un tipo de tenis que lo voy a usar. Te lo puedo alchazar. Con eso te dijo otro. Con eso. En su pita se los va a poner. Dice que nunca jamás. ¿Tiene? ¿El cuyo? ¿Dónde? No, 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 no. Mira, para verse en el celular. ¿Qué? Es la última que te doy. No gusta. ¿Qué, chucho? Ey, échale. Una. ¿Casa que entras a tu casa qué es? Ah, ¿eh? ¿Qué es mi casa? ¿Qué es mi casa? ¿Tienes que entrar o le tienes que... La llave. A ver. ¿Puedo, verdad? No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, por más que lo dije ya no habrá nada. ¡Mamá! Mira, ¿por qué no volteas? Tanto trabajo que me costó mojarlos para abajo. Te digo que tú nada más quieres esto que quieres aprendértelos y hacer trampa. Es un deporte. Ahora un deporte. A ver, es que es un deporte Chuchón. ¿Ah, sí te digo que es un deporte? No, yo dije que se utiliza para un deporte. Ah, se utiliza para un deporte. O sea, es un instrumento que se utiliza. Ah, es un instrumento para el fútbol. Eh... Más o menos. Más o menos. No. No, 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 no. A ver, miran ustedes mejor. Estas, ¿por qué? Es una cancha chica Es una cancha chica Y tiene que... No, no, primero dime el deporte ¿Oes fútbol? No ¿Básquet? Ah, el balón de básquetbol No, tienes que decirme Michael Jordan Ay, yo sé que vas a ver De Michael Jordan A ver, cosa de la mano Y que entre de las pistas Ah, qué va a pasar Lo subimos Mira, tú ponte el gorrito Y él te va a dar las pistas Si no, nosotros le ayudamos Es muy... Es plenio A ver No sé de ahí la trampa No sé de ahí la trampa No sé de ahí la trampa A ver, qué quiere No, no, no No, no No, no No, no Lo utilizaba mucho Doña Florinda En el Chavo de Noche Para su plaza No sé, como tipo de galera Ah, sí No, no Es que te lo utilizan a la mujer A ver, eso está bien de ahí A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Me voy yo? Mira, ahí afuera Se van a vender ¿Qué? 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 No, se roba Lo que no No, se roba Alba, pero no venga Pese lo que hacen El hijo Ahora ya se me vendió No, también está Ya, ya, ya Dejame ya viendo qué hacen Chichas explícatelo tu es una cosa que tienes al lado de la cama un buro? no encima del buro lo utilizan de adorno o luego lo utilizan en las noches para poder leer vende? no ven puchis vamos para acá no pero como lo hiciste? ah es que para que se toren Shakira te la saca de esa no 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 es un instrumento que me enseñen para que lo escuchen todos es algo que utilizan los cantantes los músicos no 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 en este lugar no lo vas a quedar así porque no ahí no te quedas ya no te quedas ya no te quedas ya no te quedas ya no te quedas es lo que mas es lo que mas utiliza tu que siempre lo utiliza la joda no no que te gusta el muro que te encanta que no te lo amas te lo amas te lo amas te lo amas te dedicas todo tu día y toda tu noche y todo el perfume no es que no me dices ya te tienes el perfume claro que me enlojas el perfume y te lo ponen y te lo ponen y te lo ponen y te lo ponen las patas ponte aqui en medio de lety con chucho ok me acabas tomando las sequetas no mas queda medio ventajosito no puedes voltear al celular porque eres igual de tramposo que tu papá y tu tío chucho ay fácil es algo que se utiliza en los techos lo pones en los techos antena no cuando sale de noche pero en el techo pero en el techo pero en el techo que es primo de las lámparas que se funde ah tu papá te la regalo ahora sígueme a mi a ver yo le digo a ver tu le vas a adivinar ah andale no 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 y Adiós me va a dar las pistas Porque ya estuvo bien de tantas Es algo que Venden en algo frío ¿En los refres? En las paleterías ¿Entonces por qué lo tienen en los refres? ¿Para esta? ¿Dónde está tu papá? ¡Uy! ¡Ándale! ¡Eso está bueno también! ¡Ay! Es algo que... Utiliza los músicos Le gusta mucho Le gusta mucho Y anda ahí Como loco ¿La tuba? No ¿No la tuba? Tampoco No ¿La cordión? No ¿Le gustan mucho los músicos? Sí ¿Para que la tabla de luna esa? Que es como... Es que... Sopran aire Ajá Ándale Sopran aire Y hacen así Pariéntese Así Una trompeta ¡Sí! No, es que ya no me imaginé Pasa a tu mamá Toma su tiempo O bueno, ya vete a jugar si quieres Ya vete a jugar con el bebé Si tú quieres Agua, no te viste a caer ahí ¿Dónde está? Tete ¿Qué onda? Voy consigo y no Si no me quieras Tete Vente Tete 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 Eh Tete Ya, no es bien chismosa Dime, dime ¿Qué es? Es algo que... Es algo que... Que utiliza... Es de escuela No, que utiliza la gente culta Ajá Libros Libros ¿Quién sigue? Leti Uno Tete Uno Uno Dos Tres Cuatro Ah, cabrón Es algo que... Es algo que salga desde el cerro Ajá Pero no hace desde el desierto ¿Los cantos? Sí ¿Ves cómo nos hablan de la pista? A la primera pista que les doy Es de la pista Es que nosotros tenemos... O sea, con... Mi mamá Como este dos bolitos Con que están pelones Ajá No me acabo ¿Qué? Ay Ay ¿Qué mierda de la pista? De la pista de fuego Ajá Ya lo prometí Ajá 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 Ella está viendo Ella está viendo Mira No Sí, no Es algo que te gusta hacer Guau Es tú Es tú Como tú ¿Cómo te decían? Sí, es como tú No, pero la comprendes No, otra vez al lado izquierdo No 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 Ah, es que siempre la anima Haciendo ahí Lo vi Me dedicaba a traer plumores Y me dedicaba a tomar Un tomar Sí, yo Lo veas Lo veas Lo veas Un Dos Tres 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 Es algo que se juega En una cita Tres 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 Quevalue No, no es que nada que pasamos por el pasindorama le digo a mi me gustaba dejarme de caer y me damos unos sentonzos Pero ni enya ya lo tiene Es algo que compró usted, que le gustan las camionetas ¿Que compraste tú dice? No, no me ponga Si, 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 si Pero si es, pero yo creo que si es Yo le salgo todo por mi aguaca porque no estaba segura de que era Mira es algo que viene en las llantas de los carros ¿En las llantas? ¿O que es? Es lo que manejas Es un volante Es un volante Yo pensaba que era un gris Si Si hubiera dicho lo que sea Si hubiera dicho que es un nordi Es un nordi Dale No 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 Eso es un animal Eso es un animal Y me dices que voy a comerse animal Am, ven, este decorote es, como... Ay, qué chucha... No, no, no te colo es todo el... No, no te colo es todo el... Chucha, al verme, cuando se para eso, al jera... ¡Ay, qué joven! ¿No vas a entregar a todos los demás? No, 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 no... No, 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 no... No, no... ¡Ah! Ahí quiere tocar ¡Uy! Es algo que... Eso trabaja A mi no me gusta dar ¡Ay! Que iré a mi nozita ¡Esto tiene que cañar! No, porque le digo que yo Le dices algo que trabajas mucho No, es algo que trabajas mucho Sale por las noches en el cielo ¿Estrellas? ¿Quieres que estás acompañando? ¿Tienes que ponerlo para ti? Ah, ahí sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, sí, sí Es un ñaña Va a cerrar hasta un poquito más Nosotros ya lo vimos, pero bájalo Porque no puede ver en el celular Porque son trascoyes Y así como se hace, estoy buenísimo Es que si cerraron lo que yo te dije No, yo creo que es algo normal mejor de todo No, es que sí Es uno de los sentidos Pero es uno de los sentidos del cuerpo ¿Y sabes cuáles son los cinco sentidos del cuerpo? ¿Y ayer no se tenía un amigo que se te la grimea? Ay, ¿te la grimea? Ni me volvimos que me la grimea el culo es un instrumento de trabajo pregúntame de que trabajo de un pintor ay si ahora muy inteligente ahora si me lo voy a cantar ya yo no voy a dejar jugar con el set yo le lo falta un poquito vamos a jugar a la lotería papi si vamos a jugar si fue mi lotería si ese día ya tiene la partada si la gente tiene mi mano se va a dejar de parte nada más un poco y te vas cuando me ve ¿quién le va a cuidar ahí? corre y se va con mi tocayo el negrito corre y se va con el que bate el corazón corre y se va con el apache corre y se va y es bien baboso el nopal corre y se va con la sandía corre y se va con el punto corre y se va con la bandera corre y se va con el caso corre y se va con el tambor corre y se va con el tocorro ya va espérate corre y se va con el soldado corre y se va con la chalupa corre y se va con la escalera corre y se va con el sol corre y se va con el pantalón corre y se va con el cantarito corre y se va con el aguacrán el pique corre corre y se va con el borracho corre y se va con la mano corre y se va con el pescado corre y se va con el camarón corre y se va con la botella corre y corre y corre la estrella corre y corre y corre la corona corre y corre y corre el alba corre y corre y corre la luna corre y el denado corre y se va con el rayo corre y se va con la sirena corre y se va con el pino corre y corre y corre y corre el diablo corre y corre y se va con la bota corre y se va con la pelota corre y el pájaro corre y 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 corre El árbol La calavera La campana El músico El barril La pera La araña La muerte El gorrito La ruana El parriaguas El estoril La 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 La